que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima bien amigos ahora sí desde gonzález catán en el partido de la matanza en la provincia de buenos aires para argentina y toda américa presentó en sus 30 años la pelea principal de la noche de boxeo de primera duelo de estilos fuerzas parejas 10 asaltos en disputa el centro mebelatino y el título argentino peso welter vacante boxean en la esquina azul el aspirante perteneciente a la ciudad de posadas en la provincia de misiones pero evitan los polvorines en malvinas argentinas en el gran buenos aires justifica un récord faz de 10 peleas ganadas cuatro de ellas antes del límite con dos derrotas y un empate en su haber registro en el pesaje oficial 66 kilos 200 66 200 aquí está el sexto en el ranking nacional y retador a los cinturones o mp latino y argentino peso welter vacante con nosotros el formidable azteca misionero cristian javier achala y su contrincante en la esquina roja al campeón latino perteneciente al barrio aeropuerto en el departamento de las heras en la provincia de mendoza certificó un récord faz de nueve peleas ganadas cuatro de ellas antes del límite sin derrotas ni empates en su haber acusó en la báscula 66 kilos 500 66 500 aquí presentó en su primera defensa de su cetro mebel a tiro al alto clasificado mundial cuarto en el ranking nacional y desafiante al título argentino peso welter vacante el popo la serino joel marcos mafaguá primer rau mafaguá tiene tres derrotas en el torneo de franquicias organizado por ayuda a la orden de brek dar un paso atrás sin pegar tengan especial cuidado con las cabezas los golpes en la nuca y los golpes bajos se saludan a sus rincones el correcto lukas katalinich el árbitro del combate vamos a ver lo que vinimos a buscar segundo señoras y señores título argentino welter y latino o mb a buchear mafaguá el del rubio en el pelo el rubio de ocasión ante la azteca cristian ayala un buen boleado pantalón blanco y amarillo arrancó con mucho vértigo la pelea bien zurda abierta de azteca buen combate izquierda arriba de la azteca está sólido y seguro en el arranque del combate hablo de ayala dominando la escena vete mafaguá derecha abajo el lindo arranque de combate para el argentino welter muy bueno ambos están acertando parece más salido ayala arrancamos con los dedos en el enchufe charito allá la que cuenta con una muy buena historia sobre guido arrancó una derrota sorpresiva el batacazo de la mejorada pasada ante el rosarino regiardo qué buena mano un buen empate con leandro fonseca en la FAP hablamos del hombre de pantalón blanco y amarillo excelente excelente mete la izquierda lo grita con un gol doble izquierda de mafaguá con clase para meter el gancho comina el combate con distintivo mendocino se están cruzando de cierta gana la pelea un gran arranque de combate un run furioso muy bien un boxeo de primera 30 años mete mafaguá excelente el del rubio en el pelo media distancia guardias diestras izquierda abierta de mafaguá se frenó la azteca ahora buena guardia que se va a la buca abre al mendocino recibe el enojo del árbitro buen round excelente entregaron todo en dos minutos y lo hicieron muy bien nadie se inmuta viendo a los dos contendientes gancho de derecha primera vuelta de clase a tono con el título argentino welter cruzó derecha el aztaca restió derecha cruzaba también mafaguá se viene el popó con esa izquierda en punta un buen round deja bien la zurda es una pintura en la noche de Catán ya no está tan dominante como en el arranque la azteca que vuelve a meter una derecha cruzada como para volver a ganar el centro de escena excelente hacer sus apuestas a participar con el código QR boxeo de primera 30 años se acabó la vuelta 1 segundo round a martiniano a cirilo gil a ramón la cruz comenzó osuna y tantos otros hoy cara a cara mafaguá con el azteca a boxear vuelta 2 así la vio Charito arriba el mendocino buen boleado de las botas blancas del pelo blanco bien buen combate cristian javier ayala el azteca el azteca derecha de pantalla churda en punta muy buen los dos están muy buenos enérgicos pareja la pelea mete a ayala la mano diestra parejo parejo ayala después de un intento de mafaguá que buena mano lo descolocó ayala con ese golpe cruzado un movimiento de mafaguá del campo porque en el duelo de apertura se siente cómodo el cuyano ahora si ayala decide cambiar tiene clase procesa mafaguá el azteca pone todo en su lugar con un acierto busca suena blanda buena derecha en cross del azteca la apertura de mano izquierda larga de mafaguá marca el camino el azteca responde con una derecha ascendente 1, 2, 3, 4, 5 golpes de mafaguá que también se tiene que entregar dar un poco más que lo habitual para frenar al azteca buena guardia buena guardia muy interesante el título argentino welter respuesta de mafaguá arriba con esa derecha buen ramo ya la lo quiere llevar a la guerra al intercambio excelente y ahí está la azteca fallando bastante gancho de izquierda gancho de derecha buena zurda de mafaguá llegó al rostro de la azteca paso atrás izquierda de mafaguá mete a la derecha la azteca responde de afuera mafaguá que mete el cross de mano izquierda lo mueve la azteca yala está cerrando bien la vuelta el pupilo de chacón parado los entrenadores torglele chacón en la noche de catán muy bien con una interesante pelea donde allá la mete la derecha y sale lo mantiene de salida busca el gancho responde mafaguá arriba tercer round comenzó bueno de mucho ritmo un buen cross de buena clase un buen cross doble izquierda de mafaguá un buen pollado de ocasión en la noche de gonzález catán bien amarillo en el cinturón de ayala buen combate recién veíamos la tarjeta de la gente y la de sergio antonio charito me la recordás charito la tuya 20 para mafaguá 18 para ayala los dos primeros para el pupilo de chacón tiene sergio antonio charito linda izquierda abierta de ayala derecha cruzada de ayala buena combinación 1,2,3,4 golpes de ayala lo va poniendo un jaque a mafaguá que se prende en la pelea también va mirando como una moneda en el aire de la pelea como jugará la resistencia en estos dos atletas acá hay que bancar también y acá nadie administró nada todos se entregaron a fondo todos dejaron a fondo los dos cross de derecha cross de izquierda en tres capítulos excelente linda derecha de la Azteca Ayala genial otra derecha que imita el acierto anterior domina el combate abierta por fuera falló el 1,2 claro bajaron un cambio ahora muy bien salta el Azteca no se planta Ayala como en los dos asaltos iniciales le ha pedido seguramente Torjlele mayor dinamismo cambio de ritmo la gente empieza a gritar por Cristian Ayala buena guardia buena guardia buena guardia buena combinación la grita como si fuera un gol lo goza Mafawad buen round que también hace lo suyo excelente Aperta 45 para el cierre buen ascendente de Ayala 1,2 de Ayala gancho de izquierda es entretenida la pelea de alternativas cambiantes gancho de derecha cambiando el paso a Ayala mete Mafawad vibra el ring de Catán lo domina sube la temperatura lo hizo cabecear como perrito taxista Ayala Mafawad se le movió lo hizo mirar las luces de Catán derecha cruzada acertó Ayala también acertó Mafawad cada uno un buen round lo grita lo ostenta lo muestra si la juega Mafawad que hizo menos que los rounds anteriores wow excelente cuarto round 10 para Ayala 9 para Mafawad 29-28 la diferencia para el mendocino el sábado que viene estaremos en desvío Orijón Rodrigo Ruiz enfrentará al brasileño da Silva por el título sudamericano supergallo pelazo a boxear vuelta 4 buen boleado los tres primeros asaltos lucidos interesantes entretenidos con mucho vértigo con mucho ritmo con una pelea que amenaza en el comienzo buscar un lugar en lo mejor del año el argentino el argentino welter el latino welter muy bueno y Mafawad que ataca el pupilo de Chacón cerca de Pablo Chacón contra el rincón rojo 1-2 1-2 de Ayala la izquierda y la derecha de afuera de Mafawad más largo de brazos que linda derecha metió Ayala detonó en el rostro de Mafawad una buena mano le voló la peluca y ese acierto lo hace en valentor y ese acierto lo hace en valentor a la derecha y mete a la derecha ahora se levanta el pueblo de Catán excelente bien Ayala erradicado en los polvorines se ha desordenado Mafawad mérito de Ayala domina el combate el acierto de Ayala en el arranque de la vuelta lo desubicó a Mafawad que trata de volver de a poquito claro tiene tiempo de dar vuelta a la historia aún en este round tiene que recuperar el buen movimiento con la izquierda larga el Cuyano la apertura de izquierda ha sido vital para Mafawad volvió a cruzar derecha cuando da el paso al frente Mafawad Ayala tiene el dedo en el acusión para cruzar la derecha en un movimiento que está claramente mecanizado trabajado buen round excelente el de Torglele gancho de izquierda gancho de derecha abajo tira el mendocino lo domina arriba tira el millonero le dolió abajo dijo Chacón eso le dolió abajo le aclaró a su pupilo que vuelve a intentar el gancho un buen round fíjense como está intentando todo abajo Mafawad así lo terminó quebrando a Cristian Reciardo en Rosario Mafawad sabe que está el negocio abajo suena blanda últimos 10 excelente avanza yala pinchado por esa mano baja tira derecha tira zurda se acabó rincones quinto round Belfast se presentará Diego Ramírez el santafesino de coronda en lo que será una pelea preliminar de Luis Elvenado López y Michael Colman por el título mundial pluma de la FIP seguimos con el título argentino pelazo empieza la vuelta 5 rumbo a la mitad de la pelea pantalón amarillo y blanco para ayala cristian millonero dedicado a los polvorines botas blancas pelo a tono para Mafawad el mendocino Joel Marcos muy bueno que ostenta un 9-0-0 más allá de la derrota que ya resaltó Charito en ahí va derecha de Ayala mano a mano palmo a palmo derecha de Mafawad parejo están tirando ambos a fondo zurda abierta de Ayala derecha cruzada de Ayala 1, 2, 3 manos de Ayala 4 que buena mano carga la máquina una vez más cross de izquierda cross de izquierda está acertando Mafawad de contra excelente porque dele le dice defensa Ayala los dos con mucho ritmo los dos con un boxeo sostenido con variantes es más parejo el mendocino en el ritmo en la voluntad de ataque tiene espasmos Ayala hermoso lo que hizo recién Mafawad con mucha clase pelea muy pareja esquiva y mete de contra en la réplica Mafawad buena guardia el resto para el azteca levanta la izquierda y por ahí entra la mano de Mafawad tiró tanto abajo Mafawad en la vuelta anterior que ahora Ayala al bajar la mano recibe arriba es el mismo rincón que tienen los peraltas Gancho de izquierda atención que perdió mucha energía Ayala está recibiendo castigo quedan 40 segundos se desgastó mucho Ayala en el arranque de la vuelta no domina se nota que está cansado parece más entero el andar del mendocino que lo pone en poco que lo va a buscar 30 para el cierre mitad de combate boxeadores que entregaron muchísimo un buen round entramos en zona de pelea donde un acierto pleno muy bien después de lanzar a la luna excelente lo deja venir Mafawad lo esquiva Mafawad se aferra a la distancia que ya sacó dos rincones sexto round 10 para Mafawad 9 para Yala 48-47 la diferencia comenzó el sábado 3 de junio estaremos en Rosario con el invicto Carlos Alaniz que enfrentará a Marcos Martínez por el argentino superpluma vacante relata Martín Peraz a boxear el marco de la vuelta 6 interesantísima pelea categoría welter bien por dos títulos el cinturón argentino que brilla esperando dueño avanzando se viene Mafawad zurda en punta el humo de Ayala muy bueno con el ojo izquierdo inflamado inflamado cruza derecha Mafawad tira zurda decisión de ataque para el mendocino réplica para Ayala Ayala que se apoya en la pierna izquierda en retroceso a lo maravilla Martínez mete la derecha abajo mete la derecha arriba cruz de izquierda excelente no se del centro del ritmo Mafawad genial recordemos lo que fueron los primeros capítulos los dos peleando unando por el centro del cuadrilátero la historia en ese sentido ha cambiado posicionalmente corporalmente Mafawad pone la pelea de la mitad del ring en adelante muy bien y Ayala ha encontrado un par de aciertos en esta postura también boxealo le dice el rincón a Ayala boxealo lo que ha hecho Mafawad en toda la pelea boxealo buena guardia paso atrás de zurdo el mendocinora se habla mucho buen round excelente son pendencieros vuelve a postura mafawad boxeo de primera por el argentino welter derecha de Mafawad que está más liberado está más suelto zurdo abierto además de Mafawad desde afuera dibuja lo mejor se está viendo un buen copate donde lo tiene lejos Ayala y él llega un buen round 20 para el cierre del capítulo deberá ir a buscar un poco más a Ayala si quiere excelente mostrar que puede quedarse con el título argentino argentino lo goza lo goza mafawad séptimo round para el pupilo de Chacón hubo el título argentino de la categoría welter pedazo 9 y 10 de junio no cabo las drogas en el casino buenos aires se destacan se destacan las presencias del Bebu Belón de Brian Arregui y de Lucía Pérez entre otros un buen boxeo arranca el capítulo 7 bien después me encontrará que hay un casajo que viene un ruso vuelve Iván Dichco el peso pesado hay una eliminatoria entre el venezolano Canizares y el cubano Matejón bueno serán dos hermosas jornadas de boxeo aquí una hermosa pelea de categoría welter entre mafawad y ajala usted sabía que en este estadio se consagró Brian Castaño acá en este lugar claro ante el puertorriqueño de Jesús el 26 de noviembre de 2016 ahí estuvimos Alejo ahí está justamente hablando del ex campeón mundial Alejo grande Brian estuvo preocupado por la bengala hace un rato qué buena mano zurda el pecho de mafawad cross de derecha cambió el paso a ajala metió una linda derecha abajo excelente para penetrar a una izquierda que absorbió bien el mendocino la frenó bien hacia el centro de ajala derecha en cross de ajala están entrando uno y otro en el juego del oponente claro es saber quién goza más a quién derecha de ajala que hizo cabellar a mafawad que hizo levantar al pueblo de Catán Cristian 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 grita la gente sobre ajala buena guardia vuelta 7 un minuto para el cierre del capítulo excelente gancho de izquierda una buena vuelta para el mendocino gancho de derecha en el gancho que llegó en el arranque de la vuelta perdió aire domina perdió frescura la domina se metió en el terreno de la supervivencia más que del ataque y ahora vuelve de a poquito 24 23 la pelea tiene un signo de pregunta grande muy bien interrogante en la noche de Catán el 1 2 de ajala a la derecha de mafawad y ajala que mete y sale y cambian el paso octavo round la diferencia mínima para el mendocino 24 de junio en Newcastle en Reino Unido se anuncia la presentación del catamarqueño Gabriel Corzo ante Josh Kelly dentro de la categoría mediano yunio buena pregunta a boxear capítulo 8 de 10 así está la tarjeta bien en boxeo de primera buen combate la de la gente tenía un punto arriba este charito me dijo un punto arriba mafawad que parejo todo y hay una pregunta que vamos a empezar a responder que llega mejor a los rounds del campeonato muy bueno hicimos esa pregunta en el arranque parecía mafawad pero hasta el round pasado ahí entramos en la duda zurda del mendocino derecha ascendente de ajala parejo izquierda en cross derecha en punta tiene que volver a la izquierda en yam mafawad que linda derecha metió a yala lo agarró saliendo a mafawad le voló las plumas cross derecha lo movió en el centro de escena excelente hasta aquí la mano de la vuelta genial en el round 8 domina el combate perdió en la intensidad del pupilo de Chacón veremos como resuelve de aquí al final muy bien bajó dos o tres cambios y a yala en la soga se sintió más cómodo y el pistoneo con la izquierda larga hasta el momento se ha tomado un descanso en mafawad zurda en punta de mafawad cambia el paso mete la derecha viene arriba mafawad buena guardia salió el azteca que lo mueve al mendocino que lo hace forzarse en ataque que lo quiere dar vuelta vuelta es una pelea pareja de alternativas cambiantes de final abierto gancho de izquierda y un par de aciertos mete mafawad y a yala responde abajo y mafawad mete una derecha cruzada y ambos llegan y ambos la quieren ganar la domina y la pelea empieza a quemar en la noche de Catán pasó y es una moneda y es una moneda al aire que no sabemos si cae del lado de Mendoza un buen round o del lado de Misiones y los polvorines que ha salto fino hasta el momento mire con atención al cierre Charito ahí encontrará para dónde inclinar la balanza y así lo viven los rincones excelente 10 finales la metió mafawad y ahora a la izquierda y derecha de la azteca llegando en el cierre también no penorreau comenzó a boxear vuelta nueve un buen cross un osado plateista un buen aperta dale que se cae un buen boleado no se cae nada 76-76 para la gente y para Charito bien el final abierto buen combate 1-2 de Ayala round 9 y 10 zurda abajo de mafawad ajá a continuación perazo se viene Bruno Acosta muy bueno el pupilo de Alegre quien enfrentará el salteo muy bueno tras este combate el hombre del River Boxe ni más ni menos surda de mafawad parejo en japs parejo torgle una buena mano subida izquierda metió el 1-2 saliendo cruz de cruz de cruz de cruz de excelente excelente para el final genial la pelea nos mantiene en bilo hasta el cierre el combate por eso pedimos paridad desde boxeo de primera pelea que no se sepa desde el arranque quien las puede ganar quien es el favorito eso paga eso garpa como dicen los pibes llegamos al noveno con la tarjeta igualada y con mafawad cruza la derecha y llega al acierto arriba están peleando en el detalle pedazo buena guardia es ostentoso mafawad cuando mete una mano lo hace saber cancherea buen ramo excelente la zurda ya la que metió la mano y salió hacia atrás gancho de izquierda ha tenido muy buen ritmo la pelea muy bueno muy buen ritmo gancho de derecha por eso uno le permite a veces que ingresen en un letargo boxístico la domina ojo las cabezas la domina también ha sido eso limpia la pelea recién el primer encontronazo un buen compadre un choque de cabezas en el noveno un buen round tira mafawad responde la azteca somos boxeos de primera producción de torneos muy bien el público se levanta para levantar la azteca excelente para envalentonarlo para empujarlo al cierre de final abierto se terminó el noveno décimo round comenzó a boxear ambos entrenadores le hicieron saber a sus pupilos que es el round del campeonato round gana la pelea buena peca mafawad el que va al ataque de pantalón blanco botas al tono pelo claro la gente grita por cristian buen combate resbalón boxeos mojado el rincón los nervios del final ambos la van a buscar metió a Yala una linda derecha metió mafawad izquierda y derecha muy bueno quemó abajo a Yala mano que muy bueno suma divertite le dijo torglele lo está haciendo parejo acertó y voló a Yala acertó y se escapó le tiró el compromiso a mafawad que le tiene que salir a buscar y ahí fue metiendo la derecha abierta metiendo la derecha cruzada parado los entrenadores grita de un lado torglele grita del otro lado de Chacón metió otra mano Yala genial paso atrás para mafawad domina el combate mete el presi en el mendocino con poco resto físico muy bien salió a Yala con la izquierda abierta excelente porque a Yala ese bailoteo le ha le ha sumado golpes convincentes hasta el momento las sogas le rindieron a Yala cuando fue al tú por tú en el arranque buena guardia llevó la desperder ahora vuelve a meter la pelea en el centro de escena producto de que mafawad está pinchado físicamente fíjense que ya no mueve tanto las piernas que ya no va tanto el ataque gancho de izquierda 45 para el final metió la mano mafawad ya lo tira desde lejos mafawad la apertura de izquierda juega con la guardia el misionero vuelve adietro 25 para el final una gran pelea título argentino welter y latino a ver quien mete la mano del final por dentro llegó mafawad va a buscar ayala se prende en la réplica en el toma y vení la última fue de mafawad señoras y señores final del boxeo para el aplauso para el reconocimiento de dos protagonistas a la altura de un título argentino mafawad y ayala hoy ganó el boxeo ante Agustín Quintana que deja los ligeros y se va a los 63.500 aparentemente aquí estamos viendo lo mejor de una pelea atractiva atrapante mafawad merceda a la apertura de izquierda y con un boxeo sólido se quedó con los dos primeros capítulos después ayala con su rigor logró emparejar las acciones y después empezaron a repartirse los diferentes asaltos pero siempre manejándonos en el detalle mafawad perdió esa justeza con la apertura de izquierda que fue su elemento vital para crecer boxísticamente y ayala bien amigos de boxeo de primera nos acompañan en este cuadrilátero el señor Mateo Brito por River Play y el director deportivo del River Boxing Team Charlie Rodríguez quienes proclamarán al vencedor de esta pelea tras diez vueltas de combate Juan Carlos Palmieri marcó 98 92 Jesús Letizia 97 93 Edgardo Cotutti 98 92 y los títulos argentinos Walter Vacante y el cetrome latino quedan en poder del nuevo campeón de posadas en la provincia de Misiones el Azteca misionero Cristian Javier Ayala ganó Ayala dio la nota volvió a la victoria lo que no está en discusiones por ahí es de ganador pero sí la amplitud en las tarjetas alguna de tres puntos otra de dos para nosotros fue empate pero para los jurados este señor vuelve al ruedo en boxeo de primer tarjetas amplias por lo que fue la pelea un fallo extremadamente amplio para el millonero Cristian Javier Ayala victoria número 11 para Cristian Ayala para Cristian Javier para Cristian Javier ¡Gracias!